Bajo el argumento de que la justicia debe de ser profesional, independiente, objetiva y justa, la Confederación Patronal de la República Mexicana, por sus siglas el Coparmex, manifestó su apoyo a todos los trabajadores del Poder Judicial que se fueron a paro en protesta por la iniciativa de reforma que llevará a cabo para que se elijan los jueces y magistrados. Consideró que debe respetarse la independencia judicial, lo que no se logrará eligiendo a jueces y magistrados en votación popular, tal y como se plantea en la reforma, que genera preocupación. El sindicato patronal dijo que el paro indefinido de labores que iniciaron los trabajadores refleja la gravedad de la situación y la urgencia de revisar y dialogar las reformas propuestas. Para la Coparmex, la reforma al Poder Judicial Federal debe ser un resultado de un diálogo respetuoso, consensuado, constructivo, político, sin descalificaciones y en paz, como parte de un proceso democrático del país. Hacemos un llamado a las autoridades para generar consensos que lleven a una reforma que no solo acerque la justicia a los ciudadanos, sino que también respete la carrera judicial y los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial. Se lee en el documento. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.